De un ternero humanoide nacido en un remoto pueblo de Argentina, Toprani, la enorme pitón de Bohol, estos son los mejores momentos en los que lo captado por la cámara, conmocionó al mundo entero. Empezando por uno. Panglao, Bohol. En el sereno entorno de Panglao, Bohol, un descubrimiento que despertó la curiosidad en todo el mundo. Una cámara captó algo tan insólito que dejó asombrados a los espectadores. En las orillas arenosas se encontró un objeto, desconcertando a la persona que tropezaba con ella. ¿Era una criatura de las profundidades o una mera rareza de la naturaleza? Este objeto no estaba ahí tirado. Reaccionaba al tacto, segregando un brillante sustancia venenosa. El líquido, cambiando en tonos que van del púrpura al rosa, era tan intenso que cambiaba el color del agua a su alrededor. Pero no fue un hallazgo solitario. La playa estaba salpicada de muchas entidades de este tipo. Al mirar más de cerca, uno parecía moverse, intentando escapar al mar. Tenía extremidades diminutas y un exterior viscoso, sugiriendo que estaba vivo. Este suceso se conoce ahora como uno de los avistamientos más extraños, dejando perplejos a científicos y espectadores. Las imágenes de este extraño encuentro circularon por Internet, cautivando la imaginación de muchos. Samantha, ¿conoces la historia de Prani, la enorme pitón de Bohol? En la exuberante vegetación de Bohol, una isla conocida por su encanto exótico, una cámara captó una vez una imagen que dejó al mundo boquiabierto. Fue Prani, una pitón colosal cuya historia es tan fascinante como su tamaño. Hace 11 años, Prani era una serpiente de apenas metro y medio, descubierto por una joven y su cuñado, Sofronio. En ese momento, Prani pesaba solo 5 kilos y era una criatura diminuta en la vasta selva de Bohol. A lo largo de los años, Prani se transformó asombrosamente, creciendo hasta unos asombrosos 6 metros y pesando más de 200 kilos. Este pitón no es un reptil cualquiera. Comparte un vínculo único con su dueño, que va más allá de la relación habitual entre mascota y propietario. Prani se alimenta a base de perros y pollos vivos, un testimonio de su tamaño y apetito. Sin embargo, a pesar de su intimidante presencia, tiene un carácter afable que hace las delicias de quienes la conocen. Los cuidados que le presta su dueño son extraordinarios. Bañar a una criatura tan enorme y ayudarla a mudar de piel no son pequeñas hazañas. Cada desprendimiento conlleva una transformación, convirtiendo las oscuras escamas de Prani en un radiante marrón dorado. Este ciclo de cambios le ha valido el apodo de la etapa del deshielo, ya que regularmente muda su piel, revelando los deslumbrantes colores que hay debajo. 3. Un nuevo fantasma. Imagina un grupo que busca una serpiente gigante, pero encontrando un espíritu mítico en su lugar. Una historia inesperada del mundo natural. En las profundidades del desierto de Filipinas, un grupo de exploradores buscaba a la escurridiza serpiente gigante. Su viaje, impulsados por la curiosidad y la emoción del descubrimiento, les condujo a un sorprendente encuentro que dejaría al mundo asombrado. 4. ¿Pero qué hay de cierto en la leyenda del fantasma de Banju? 5. Mientras navegaban por el denso follaje y las aguas turbias, tropezaron con un espectáculo peculiar, una burbuja hinchada flotando sin rumbo. 5. Confundiéndolo con un pez colosal, intentaron capturarlo, solo para verlo desvanecerse en las profundidades. 6. Todavía no pasó mucho tiempo antes de que la criatura reapareciera, confrontándoles con su inquietante presencia. La lucha que siguió fue feroz. La criatura se agitó salvajemente, luchando contra el agarre del explorador. Pero prevaleció la determinación y lo arrastraron hasta la orilla, revelando su verdadera identidad. Era el fantasma Banju, una entidad impregnada de tradición local, encarnando la esencia indómita de lo salvaje. 4. Gusano misterioso. 5. Un descubrimiento como encontrar un tesoro escondido en tu patio trasero, inesperado y sorprendente. En 2011, un vídeo que captó algo extraordinario, causó sensación en todo el mundo. No era una escena de película montada ni una creación digital. Era real, cruda y dejó a los espectadores fascinados y perplejos. 5. ¿Qué secretos esconden las profundidades oceánicas? Trabajadores portuarios, durante su rutina, tropezó con una criatura tan extraña que parecía extraterrestre. Este ser parecido a un gusano, con una boca tan grande como para tragarse un brazo, fue grabado por una cámara y las imágenes se difundieron rápidamente. La criatura fue llevada a una institución de investigación oceánica, pero incluso los expertos estaban desconcertados. 5. Monstruo del pantano. ¿Es esta criatura un nuevo descubrimiento? ¿O el folclore cobra vida? En la tranquilidad de la noche, una cámara capta un momento tan fugaz que casi parece una ilusión. Un grupo de amigos que salen a hacer un vídeo amateur se encuentran formando parte de una historia que pronto cautivaría al mundo. ¿Es esta criatura un nuevo descubrimiento o el folclore cobra vida? Estaban en los pantanos, un lugar donde la línea entre la realidad y el mito se difumina. La cámara, rodando en el fondo, capta una figura que pasa corriendo. Es bípedo, no del todo humano, de piel pálida que rehúye la luz. Se mueve con tal velocidad que desaparece antes de que puedan procesar lo que han visto. El vídeo, ahora compartida en todo el mundo, tiene a todo el mundo hablando. Algunos dicen que es una criatura de las leyendas locales, un ser que habita en las sombras del pantano. Otros especulan que podría tratarse de una especie, hasta ahora desconocidos para la ciencia, brevemente a la vista del mundo moderno. La verdad sigue siendo tan escurridiza como la propia criatura. El pantano guarda sus secretos a buen recaudo y este breve encuentro no ha hecho más que profundizar el misterio. 6. Anillo de humo masivo Como el final inesperado de un mago, el cielo de Filipinas presentaba un espectáculo que dejaba boquiabiertos a los espectadores. En el vasto lienzo del cielo, un acontecimiento peculiar se desarrolló sobre Filipinas. A la habitación, con su ojo que no parpadea, captó un momento que parecía desafiar toda explicación y dejó una impresión duradera en todos los que lo presenciaron. No se trataba de una escena de una película de ciencia ficción, ni de un truco digital conjurado por un hábil animador. Era real, tangible y totalmente desconcertante. El fenómeno en cuestión era un enorme anillo de humo, oscuro como la noche, colgando ominosamente en el cielo. No era solo una ilusión pasajera. Fue un espectáculo que atrajo la atención de todos los que se encontraban en las inmediaciones. La presencia del anillo era tan imponente como desconcertante, evocando una sensación de asombro y un toque de miedo. ¿Qué podría formar un anillo celeste tan misterioso? Abundaban las teorías, desde explicaciones científicas sobre condiciones atmosféricas únicas hasta especulaciones más extravagantes sobre orígenes extraterrestres. La verdad, sin embargo, sigue siendo difícil de alcanzar. 7. Arañas de Harvestman Imagínese que entra en una habitación y ve lo que parece un montón de pelo en el suelo. Podrías pensar que alguien acaba de cortarse el pelo, ¿verdad? Pero a medida que te acercas, la pila se mueve de repente. No es pelo en absoluto, sino una reunión de criaturas del reino animal, conocidas como las arañas de Harvestman. ¿Qué ocurre cuando un bulto inofensivo nos sorprende? Empieza la grabación, inocentemente, con un hombre acercándose a lo que parece ser un inofensivo, masa esponjosa. Esta masa, parecido a una mata de pelo, podría ser fácilmente algo barrido después de un día en el salón. Sin embargo, cuando el hombre extiende la mano para tocarlo, la masa se transforma en un instante. No es pelo, sino una colección de arañas de Harvestman, agrupándose como mecanismo de defensa. Harvestman, a menudo confundidos con arañas, son en realidad un tipo diferente de arácnido. Son conocidos por sus largas patas y su costumbre de formar racimos. Este comportamiento es una estrategia de supervivencia, haciéndolos parecer más grandes y ahuyentando a los depredadores. El incidente nos recuerda la increíble diversidad y adaptabilidad de la vida en la Tierra. Nos muestra que incluso en los entornos más ordinarios, puede haber secretos extraordinarios esperando a ser descubiertos. La capacidad de los recolectores para reunirse de esa manera no es sólo un truco ingenioso para evitar el peligro, sino también un testimonio de la complejidad del mundo natural. 8. Enjambre de peces. Como una tormenta repentina que deja las calles cubiertas de hojas, la playa estaba cubierta de peces. A veces, la naturaleza nos presenta escenas tan extrañas. Parecen sacados de las páginas de una novela fantástica. Imagina que entras en una playa, no encontrar arena bajo tus pies, sino una alfombra de plata formada por miles de peces. Esto no es una escena de un cuento, es lo que ocurrió en la playa de Tenado, en Filipinas. ¿Pueden las rarezas de la naturaleza predecir catástrofes mayores? El 7 de enero, 2024, el mundo quedó conmocionado por las imágenes de la playa de Tenado convertida en un escenario de terror. Miles de peces, como controlado por una fuerza invisible, arrastrado hasta la orilla, creando un brillante manto plateado en la arena. Este acontecimiento surrealista captó rápidamente la atención mundial, ya que los vídeos se difundieron rápidamente por Internet. Pero no se trataba solo de un espectáculo para ojos curiosos. Era un fenómeno que provocaba miedo y confusión. 9. Alien. Ciudad, ciudad, alien. En las profundidades del cauce del río Williamsport, en Maryland, un buzo se topó con un espectáculo que parecía de otro mundo. Un verde vibrante, sustancia gelatinosa, se balanceaba con la corriente, cubriendo el lecho del río como una manta. El vídeo del submarinista captó esta hipnotizante escena, sugiriendo con humor que podría tratarse de una colonia alienígena submarina. ¿Es vida extraterrestre? ¿O una creación de la naturaleza? Este descubrimiento captó rápidamente la imaginación de espectadores de todo el mundo. Las imágenes mostraban un resplandor, Material Vegetal, tan inusual y fuera de lugar que suscitó debates y teorías sobre su origen. ¿Podría tratarse realmente de una prueba de vida extraterrestre oculta bajo la superficie del agua? Sin embargo, científicos oceánicos han dado una explicación más realista. Este fenómeno es un proceso natural en el que intervienen algas submarinas. Cuando estas algas hacen la fotosíntesis, convierten el dióxido de carbono y el agua en oxígeno. El oxígeno forma pequeñas burbujas que, atrapado por una red hermética de algas, crean la ilusión de una masa viva gelatinosa. Chiones. Bebes dragón. Un biólogo encuentra una criatura que refleja a los dragones legendarios. En un mundo donde la línea entre mito y realidad a menudo se difumina, un asombroso descubrimiento tiene el potencial de reescribir la historia. Ha aparecido un vídeo que muestra lo que parece ser un huevo de dragón real, captando la atención de personas de todo el mundo. ¿Y si los mitos cobran vida ante nuestros ojos? Las imágenes muestran a un biólogo abriendo cuidadosamente una caja de cristal para descubrir el embrión fallecido de una criatura con un extraño parecido a los dragones de las antiguas leyendas chinas. Esta criatura, apodado Draco Shaw, tenía todos los ingredientes de una bestia mítica, patas con garras, alas y una larga cola. Once. En un fatídico día de julio de 2022, una cámara captó una escena desgarradora que conmocionó al mundo. Un enorme cachalote hembra, de 10 metros de longitud, se encontró varada cerca de la orilla. La ballena, normalmente un habitante de las profundidades marinas, se agitaba indefenso en la playa, un espectáculo que asombró y angustió a los espectadores. Los lugareños, desacostumbrados a tal espectáculo, se reunieron alrededor de la ballena. Su fascinación inicial pronto se convirtió en una aleccionadora toma de conciencia al presenciar la lucha de la ballena. Se hicieron esfuerzos para ayudar a la criatura, pero el tamaño de la ballena y el entorno desconocido resultaron ser obstáculos insuperables. Mientras la ballena luchaba por volver al océano, la marea de esperanza comenzó a bajar. 12. Norte de Queensland Imagina que entras en tu jardín y encuentras una huella que no puedes identificar. Es así, pero a una escala mucho mayor, una criatura completamente nueva en la naturaleza. En los densos pantanos del norte de Queensland, donde el río se encuentra con el mar, David White y su equipo se toparon con un misterio que cautivaría la imaginación de personas de todo el mundo. En un día como cualquier otro, mientras dirigía un recorrido extremo por la vida salvaje, se encontraron con algo inesperado, una criatura diferente a todas las que habían visto antes. El vídeo de este misterioso ser se compartió en las redes sociales, y pronto el mundo se llenó de teorías. ¿Podría ser un mejillón gigante? ¿O tal vez una ballena diminuta? Algunos especularon que podría ser una entidad anfibia capaz de prosperar tanto en medios acuáticos como aéreos. La aparición de la criatura suscitó un debate que abarcó desde observadores casuales hasta biólogos experimentados, todos tratando de armar el rompecabezas de la identidad de este habitante del pantano. 13. Entidad misteriosa En la vasta extensión del océano, una peculiar visión ha captado la atención de muchos. Una misteriosa entidad captada por la cámara se desliza por el agua con un extraño movimiento de lado a lado. Estas imágenes han despertado la curiosidad y el debate entre los espectadores. ¿Qué podría ser esta enigmática criatura? El vídeo en cuestión muestra una forma de vida no identificada, sus movimientos erráticos e impredecibles. Mientras nada, parece ser impulsado por algo invisible, su cabeza justo por encima de la superficie del agua. Cuanto más se acerque la cámara, menos clara se vuelve la imagen, difuminando las fronteras entre los animales conocidos y dejándonos con más preguntas que respuestas. ¿Es una nutria? ¿Conocidos por sus travesuras en el agua? ¿O tal vez un pato que se mece en la superficie? Algunos sugieren que podría ser una boya, objeto artificial diseñado para flotar y utilizado a menudo para marcar lugares en masas de agua. Hierro o plástico Todavía, la forma en que esta entidad se mueve parece sugerir que está viva, sus patas traseras posiblemente dirigiendo su curso a través del agua. Gatoas Monstruo del pantano Imagina que estás en un bosque por la noche, y de repente, una criatura de las leyendas se presenta ante ti. ¿Qué harías tú? En el corazón de un bosque indonesio, un grupo de amigos en una aventura a medianoche se encontró con lo inimaginable. Un monstruo del pantano. No era un animal cualquiera. Era algo sacado de un libro de cuentos. La criatura estaba cubierta de barro, su pelo enmarañado y ojos que brillan ominosamente en la oscuridad. La visión fue tan inesperada y aterradora que el grupo se quedó helado, inseguro de cómo reaccionar. El silencio del pantano solo se rompía por el profundo de la criatura. Rugidos guturales que les producían escalofríos. Con cada rugido, el misterio del pantano parecía profundizarse. Los amigos, impulsado por una mezcla de miedo y curiosidad, se acercó para ver mejor. Necesitaban entender lo que estaban viendo. ¿Fue un truco de la luz? ¿O realmente había algo de otro mundo frente a ellos? En un pequeño pueblo de Argentina, nació un ternero que hizo que la gente se detuviera y mirara fijamente. No se parecía a ningún ternero que hubieran visto antes. Este tenía rasgos que se parecían mucho a los de un humano. ¿Qué puede hacer que un ternero tenga cara humana? Este raro acontecimiento llamó la atención de muchos, incluidos expertos en genética. Dijeron que la cara humana de este ternero se debía a una mutación. Una mutación se produce cuando el ADN, los componentes básicos de la vida, cambios. Estos cambios pueden producirse debido a los mutágenos. Los mutágenos son cosas que pueden cambiar el ADN. Pueden ser sustancias químicas como la contaminación o incluso algo como la radiación solar. En el caso de este ternero, los mutágenos cambiaron su ADN de forma que su cara pareciera humana. Tenía la nariz y la boca pequeñas y la forma de su cabeza no era normal. Tristemente, este pequeño ternero no vivió mucho. Murió a las pocas horas de nacer. 16. Rana mutante. Imagine pescar y encontrar una rana que no se parece a ninguna otra que haya visto antes. Tiene algo extra que te hace dudar. ¿Por qué esta rana tiene seis patas? No es algo habitual. La rana encontrada tenía un crecimiento similar a una cola, y de ella sobresalían dos patas de más. Son seis patas en total. Pero se movió con solo tres. Algunas personas creen que criaturas así traen buena suerte, así que el hombre que la encontró decidió mantenerla a salvo en un acuario de su casa. Las mutaciones pueden producirse en la naturaleza y pueden hacer que los animales tengan partes adicionales como patas. No es algo que se vea todos los días. Es un recordatorio de lo asombrosa y sorprendente que puede ser la naturaleza. A veces, estos cambios pueden hacernos reflexionar sobre la suerte y lo que significa en las distintas culturas. 17. Mono zorrilla, mono zorrilla. Los susurros de una criatura misteriosa despiertan la curiosidad y el asombro. ¿Qué es el mono zorrillo y existe realmente? El mono zorrillo, también conocido como críptido, es una criatura del folclore con muchas personas que afirman haberla visto. Pero sin muchas pruebas, se dice que vive en las zonas pantanosas del sur. A lo largo de los años ha habido muchos informes de avistamientos, pero destaca un acontecimiento en 2008. Una mujer envió una foto al departamento del sheriff del condado de Sarasota, en Florida, afirmando que era el escurridizo mono zorrillo. La foto mostraba algo extraño, algo que no se parecía a ningún animal conocido. Lauren Coleman, un experto en criaturas misteriosas, miró la foto. Dijo que era real. No es falso. Esto entusiasmó a mucha gente. A la gente le encantan los misterios y el mono zorrillo es uno de ellos. Es una historia que nos hace preguntarnos por las criaturas desconocidas que podrían esconderse en los lugares salvajes del mundo. 18. Misteriosa criatura en Bashakara. En un mundo lleno de criaturas asombrosas, a veces son los inesperados los que captan nuestra atención. ¿Qué era la misteriosa criatura encontrada en Bashakara? En las serenas orillas del río Blanco, en Bashikara, una pareja se encontró con algo extraordinario. La hermana de un youtuber, junto con su marido, se encontraron con una criatura diferente a todas las que habían visto antes. Era largo, con forma de chirva y se movía de una forma que parecía casi de otro mundo. Consiguieron captar en vídeo a esta criatura mientras se retorcía sobre la arena blanca una visión tan fascinante como inquietante. El vídeo despertó rápidamente la curiosidad en internet, con los espectadores intentando adivinar qué podría ser la criatura. La gente pensó que podría ser una criatura conocida, comportarse de forma inusual o fuera de lo normal. La verdad es que, sin más información ni análisis de expertos, la identidad de la criatura sigue siendo un misterio. No es la primera vez que alguien informa de haber visto un animal inusual y no será la última. Nuestro planeta alberga una increíble diversidad de vida, muchas de las cuales aún no hemos descubierto ni comprendido plenamente. En una tranquila ciudad del sur de Paraguay, una extraña visión causó un gran revuelo. Una criatura de aspecto casi humano fue encontrada en un arroyo. Esto provocó miedo y que se hablara del chupacabras, una bestia de leyenda. ¿Pero podría ser solo un simio, cambiado por el tiempo en el agua? Los expertos dicen que es probable que sea un simio, su aspecto cambiado por la decadencia. Sin embargo, los lugareños están seguros de que es el chupacabras. Este cuento me trae a la memoria al lémur volador, que ni es un lémur ni puede volar. Es un colugo, una maravilla planeadora de Asia, volando de árbol en árbol con la piel extendida como alas. Es un superhéroe del bosque en la vida real, menos la oscura y melancólica historia de Batman. 20. Coser un monstruo en Kazahistán En la tranquilidad de un día normal, los trabajadores de Kazahistán se enfrentan a lo inimaginable. En 2017, Mostraba a unos trabajadores de una empresa de servicios públicos de Kazahistán sacando de una alcantarilla lo que parecía ser una enorme criatura. El tamaño de este ser era asombroso, parecido a una serpiente, pero mucho más grande que cualquiera de los que se conocen actualmente. Este acontecimiento captó rápidamente la atención del público y las imágenes se difundieron por internet. El aspecto de la criatura era tan inusual que suscitó teorías descabelladas. Algunos sugirieron que podría ser una reliquia del pasado, a Titanoboa, que es una especie de serpiente que no se ha visto en millones de años. La Titanoboa era conocida por su enorme tamaño y la idea de que una criatura semejante pudiera haber sobrevivido sin ser detectada en el mundo moderno resultaba emocionante para algunos y aterradora para otros. Sin embargo, la realidad podría ser menos sensacionalista, pero igualmente fascinante. El término Fattberg hace referencia a una masa que se encuentra en los sistemas de alcantarillado, creados por la acumulación de materiales no biodegradables y grasas congeladas. Ahora, al final, ¿qué opinas de los misterios de la naturaleza? ¿O cómo afecta a nuestra comprensión del mundo el descubrimiento de criaturas desconocidas como la de Baxacara? Háganoslo saber. Escriba su opinión en la sección de comentarios.